El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan informa las actividades de este día. La Presidente Municipal, Norma Lallón, acudió a las instalaciones del Centro de Salud con servicios ampliados CESA para invitar a los ciudadanos de 40 a 49 años y 50 a 59 años a aplicarse la segunda dosis del biológico Pfizer y así completar su esquema de vacunación ante el incremento de casos positivos de COVID-19 en el Estado. Se le recuerda a los texmeluquenses no bajar la guardia en esta tercera ola y seguir con los cuidados como el uso de cubrebocas, lavarse las manos constantemente y mantener la sana distancia. La Dirección de Servicios Públicos realizó trabajos de bacheo en la calle Comercio de la Cabecera Municipal. A la par, se sanitizaron las instalaciones del CESA y se dio mantenimiento a áreas verdes en los bulevares Jalisco y San Cristóbal en la colonia Los Dicios. Por otra parte, la Dirección de Bienestar Social brindó asesorías para la recolección y posterior aplicación de los desechos líquidos de las vacas en producción con el fin de aplicarlos como fertilizantes en los cultivos. También se presentó una propuesta de capacitación para la creación de huertos familiares en el municipio. En sus labores, la Dirección General de Turismo presentó el cartel Dynamite Skate con la finalidad de promocionar dicho evento a realizarse el 22 de agosto como parte del Festival Calpulitex Mokali y en el que se realizarán actividades del nuevo deporte olímpico skate, además de yoga, zumba, zumba, entre otras.